amigas y amigos de mi canal youtube aquí otra vez para hacer otro nuevo vídeo esperando que sea del total agrado de ustedes ya estamos de vuelta estamos haciendo mucho más material para subirlo hacia el canal de youtube para que todos ustedes puedan disfrutar de mis nuevos vídeos de cuerda bueno en esta ocasión voy a hacer un vídeo nuevo en el cual voy a hablar de el motor de cuatro tiempos tengo otro vídeo en donde yo explico los tiempos del motor tiempo de admisión tiempo de compresión de explosión o de expansión en un motor diesel y el tiempo de escape donde lo tengo bien definido cada tiempo de acuerdo los cuatro tiempos cada tiempo está bien explicado la nomenclatura para que ustedes lo puedan ver pueden ir a ese vídeo y lo pueden mirar sin problema para todos ustedes que estén aprendiendo la mecánica automotriz el funcionamiento de un motor de cuatro tiempos y para las personas que ya sean maestros no entiendan un poco de cómo es el funcionamiento teórico de un motor de cuatro tiempos aquí les voy a explicar en este vídeo de una forma más práctica qué es o cómo se comporta un motor en el momento que está funcionando de acuerdo entonces el motor de cuatro tiempos tiempos como había dicho está compuesto por cuatro tiempos un motor de cuatro tiempos cuatro tiempos el primero sería admisión segundo compresión tercero explosión vamos a hablar de un motor de gasolina de explosión y el cuarto tiempo que sería escape de acuerdo les he resumido aquí un poco está esto resumido para que para que ustedes entiendan rápidamente cómo es los cuatro tiempos o sea una forma que lo he hecho resumida por así decirlo en admisión el pistón se encuentra en el punto muerto superior en pms empieza a descender de acuerdo empieza a descender porque en admisión está el pistón en su punto muerto superior de acuerdo en su punto muerto superior ahora empieza a descender la válvula de admisión se abre y escape permanece cerrada esa es esa es ese primer tiempo el primer tiempo de admisión el segundo tiempo de compresión el pistón está en el punto muerto inferior ahora está abajo de acuerdo está en su en su carrera mínima en el punto mínimo abajo de acuerdo punto muerto inferior la válvula de admisión y escape permanecen cerradas en ese momento de acuerdo ese es el tiempo de compresión en ese momento que están las dos válvulas cerradas admisión y escape empieza él a subir comprimiendo el aire más gasolina que está en el cilindro cuando ha hecho el tiempo de admisión de acuerdo en este caso aire más gasolina o en un diésel sería el aire solamente que estaría comprimiéndose y elevando la temperatura de acuerdo muy bien en ex en el tiempo en el tercer tiempo que es de explosión en el motor de gasolina si fuese un motor de diésel sería expansión de acuerdo pero en este en este motor exclusivamente es que el pistón sube al punto muerto superior en ese momento salta una chispa de la bujía y provoca la explosión ustedes saben que cuando ha hecho se ha comprimido ha subido el pistón comprimiendo la mezcla ha comprimido esa mezcla de aire más gasolina hablando de un motor antiguo de carburador que ya ha mezclado la gasolina y el aire ha subido y ha aumentado la temperatura y en ese momento se ha producido como un gas y la bujía provoca la explosión quemando esos gases por así decirlo empujando al pistón al punto muerto inferior iría abajo haciendo su ciclo de trabajo quemando todos esos gases de gasolina con la mezcla de aire de acuerdo empujando al pistón hacia el punto muerto inferior y abre la válvula de escape cuando ha llegado abajo abre ya la válvula de escape y ahora sí vamos a ir al tiempo de escape cuando el pistón está en el punto muerto superior de un punto muerto inferior terminando el tiempo de explosión en ese momento como ya al bajar al terminar de bajar abierto la válvula de escape ahora el pistón está en punto muerto inferior y comienza a subir en el tiempo de escape comienza a subir hacia el punto muerto superior de acuerdo eliminando los gases de escape ahora sí quemados por el tubo de escape o por el colector de escape de cual entonces yo es simplificado aquí es simplifica de acuerdo aquí yo es simplificado vale y vamos a ver el comportamiento el comportamiento que se daría en nuestro motor cómo sería ese comportamiento que hace que en las dos vueltas del cigüeñal termine un ciclo de funcionamiento dos vueltas del cigüeñal y una vuelta completa del árbol de levas de acuerdo dos vueltas del cigüeñal y una vuelta del árbol de levas vale estos serían los cilindros el orden de cilindros el cilindro 1 2 3 y 4 y por aquí en media vuelta en las en la primera media vuelta la segunda media vuelta la tercera media vuelta y la cuarta media vuelta qué es lo que ocurre en el cilindro número 1 en la primera media vuelta estaría en el tiempo de explosión de acuerdo el cilindro número 2 estaría en el tiempo de escape el cilindro número 3 en el tiempo de compresión el cilindro número 4 en el tiempo de admisión en la primera media vuelta que hemos girado giramos la segunda media vuelta y ahora el cilindro número 1 pasaría a estar en escape el cilindro número 2 pasaría a estar en admisión el cilindro número 3 pasaría a estar ahora en explosión y el cilindro número 4 estaría en compresión de acuerdo giramos media vuelta más a nuestro cigüeñal y ahora el cilindro número 1 estaría en admisión el cilindro número 2 en compresión el cilindro número 3 en escape el cilindro número 4 en explosión ahora giramos nuestro cigüeñal media vuelta más y el cilindro número 1 va a estar en el tiempo de compresión ahora el cilindro bueno perdón en la cuarta media vuelta en la cuarta media vuelta nos habíamos quedado que el cilindro número 1 está en el tiempo de compresión compresión el cilindro número 2 en la cuarta media vuelta está en el tiempo de explosión el cilindro número 3 en la cuarta media vuelta está en el tiempo de admisión el cilindro número 4 en la cuarta media vuelta está en el tiempo de escape de acuerdo muy bien este es el comportamiento de un motor de cuatro tiempos como es que está distribuido el orden de apertura y de cierre de nuestras válvulas por medio de nuestro árbol de levas de acuerdo entonces nosotros giramos dos vueltas completas al motor y el árbol de levas giramos una vuelta completa para completar el ciclo de funcionamiento del motor de cuatro tiempos en un motor de cuatro cilindros de acuerdo entonces este sería el orden las explosiones se sucederán en el siguiente orden 1 3 4 2 porque este motor lleva este orden de encendido 1 3 4 2 de acuerdo entonces para hacer una representación fácil en la primera media vuelta en el cilindro número 1 tú haría la explosión en el cilindro número 1 en la primera media vuelta de acuerdo en el cilindro número 2 va a ser la explosión en el cilindro número 2 en la cuarta media vuelta de acuerdo pero siguiendo nuestro orden de encendido 1 3 sería en el cilindro número 1 en la primera media vuelta que haría el cilindro número 1 la explosión el cilindro número 3 en la segunda media vuelta haría la explosión en el cilindro número 3 de acuerdo el siguiente sería en la tercera media vuelta que vamos a tener la explosión en el cilindro número 4 y por último en la cuarta media vuelta tendríamos nosotros la explosión en el cilindro número 2 de acuerdo ese es el comportamiento que tenemos nosotros en nuestro motor de 4 tiempos en un ciclo teórico de funcionamiento en las dos vueltas del cigüeñal y la una vuelta del árbol de levas en la primera media vuelta que cuál sería su comportamiento segunda media vuelta cuál es su comportamiento tercera media vuelta cuál es su comportamiento y la cuarta media vuelta cuál es su comportamiento de acuerdo cuando ustedes entiendan todo esto cuando ustedes tengan claro todo es esto de aquí que se comporta el motor teóricamente pero en su ciclo de trabajo mecánicamente lo va a hacer exactamente igual para qué estoy haciendo todo esto para que cuando ustedes estén funcionando con él estén reparando un motor sepan luego cómo hacer un reglaje de válvulas bien hecho sabiendo cuál es el sitio o el tiempo que está en cada media vuelta está el árbol de levas para así saber las válvulas en qué posición están tanto en un cilindro como en otro para hacer un buen reglaje de válvulas esto les viene al pelo y bueno saber cómo es el comportamiento como digo en un motor de cuatro tiempos en un motor de cuatro cilindros cuál es su comportamiento en la primera media vuelta en la segunda media vuelta tercera media vuelta y cuarta media vuelta que al final serían dos vueltas del cigüeñal y una vuelta del árbol de levas espero que les haya gustado este vídeo voy a seguir subiendo muchísimos vídeos más también te ruego si te gustó este canal que te suscribas a este canal le des un like compartas con todos tus amigos y y sobre todo déjame un comentario debajo de este vídeo muchísimas gracias y con esto será hasta un nuevo vídeo y y y y